Hace poco menos de 17 años, el diario Rosarino en la capital, el más antiguo de toda Argentina, fue ratífice de la primera entrevista impresa al cinco veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi. Por ese entonces, el astro del Barcelona entrenaba en las inferiores del club New Soul Boys y la periodista Erika Pizzuto cubría esta categoría, siendo ella la autora de esa primera pieza. Era muy vergonzoso, no le gustaba hablar, era muy tímido, demasiado tímido. Entonces yo tenía ya armada unas fichitas, un papel impreso donde yo tenía ya más o menos la base de lo que eran las preguntas. Entonces yo se las daba y los chicos me las iban contestando. Y bueno, fue así, la hicimos entre los dos en ese momento, algo llenó él, algo llené yo y la fuimos armando. Pizzuto asegura que si bien no muchos saben que escribió el histórico artículo, para ella es un gran logro poder contar a sus hijos la envidiable anécdota. Siempre fui una trabajadora en silencio, es más, en la nota no está mi nombre y apellido. Y sin embargo yo sé que la hice yo y muchos chicos que en ese momento yo lo presentaba, lo saben, pero no todo el mundo. Es una satisfacción enorme, porque yo lo vi jugar, lo vi formarse y sé todo lo que pasó y todo lo que se merece, este presente que tiene, lo merece. Ojalá lo podamos ver con la rojinegra puesta, que es el sueño de todo hincha de Ñubes, ¿no? La sección en la que salió la nota del pequeño Messi se llamaba Hoy Presentamos y está preservada en perfecto estado en el archivo del diario Rosarino. Erika Pizzuto también entrevistó a otros exitosos jugadores cuando eran chicos, como lo son Maxi Rodríguez, Gabriel Jense, Ignacio Escoco y Lucas Bernardi.